Oye Kimberly, te besas con otro güey y soy infeliz Lo volví a hacer y eso a mí me enoja un buen La burla, 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 burla Soy la burla porque me engañaste con otro güey Te burlas porque sabes que yo me porto bien Qué burla, cómo es que tú me fuiste infiel, madura Miles de babies vas a tener la burla De todo el colegio seré la burla, burla, burla Es una sádica maniática y lo sabes Se robó mi corazón, mi cartera y mis llaves Era mi peluche y tú la prestaste Y dejaste que la usaran todos tus amantes Eras bien fogosa, te veías sabrosa Te juro que hasta tus pedos me olían a rosas Yo quería casarme pero tú estabas de loca Te acostaste con los de mi cuadra y la otra Cómo me rompe, rompe, rompe A mí las olas que siempre me fuiste infiel Yo ya no voy a ser tan torpe ¿Quieres volver? A cámara, órale La burla, 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 burla Soy la burla porque me engañaste con otro güey Te burlas porque sabes que yo me porto bien Qué burla, cómo es que tú me fuiste infiel Madura, miles de babies vas a tener la burla De todo el colegio seré la burla, burla, burla Ya quemé sus cartas, no hay marcha atrás Me engañó con el Brian, Abraham y Iván También con mi hermano y con mi papá Al menos no con Miguel Ah, con Miguel también Ahora está preñal, la verdad no sé ¿Quién será el padre de ese bebé? Dice que es probable que el papá sea yo Y a mí se me hace raro, nunca hicimos el amor Ay, me ves idiota, ya voy, ya voy pa' la calle Pa' comprar la leche, pa' comprar pañales Ella vuelve a ser cachonda cuando yo me salgo Y me pone un cuatro mientras la ponen de a cuatro Yo ya no voy a ser tan torpe Oye, mi hijo es chino, no creo que sea mío Yo ya no voy a ser tan torpe Dice que no es chino porque habla español Y ya acabó la canción Nos vemos en otra ocasión Chau! Chau!